Austria ha vuelto este lunes a un confinamiento de todo el país para frenar una nueva ola de la COVID-19. De esta manera, la población arranca su primer día de confinamiento de un total de 20. Podrán salir, sin embargo, para comprar alimentos, medicamentos y otros productos de necesidad, ir a trabajar o a los centros educativos. Así se han visto las calles este lunes, en contraste con este pasado fin de semana, cuando miles de personas salían a la calle en Viena para protestar contra las nuevas medidas sanitarias impuestas. Austria se convierte en el primer país de la Unión Europea en volver a confinar a su población a nivel nacional e introducir una vacunación obligatoria contra el coronavirus en el conjunto de la población.